71 obras de arte moderno y contemporáneo pertenecientes a la Colección Nacional de Bienes Patrimoniales del Ecuador llegaron a las reservas del Ministerio de Cultura y Patrimonio para recibir un proceso de conservación previo a su exhibición permanente en las salas del Museo Nacional, pronto a reabrirse en el mes de mayo en su nueva reconceptualización. Bueno, estas jornadas son importantes en la medida de que estamos logrando el propósito que es reabrir el Museo Nacional. Las obras recién llegadas en su mayoría son óleos de autoría de reconocidos artistas nacionales y referentes históricos de la plástica ecuatoriana, como Eduardo Kikman, Camilo Egas, Manuel Rendón, entre otros. Estamos solicitando las obras que se enmarcan dentro del discurso, con el discurso museológico que está establecido para poner, reinstalar el Museo Nacional. Las obras provienen de las reservas del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, del Museo Naimi Zahías, del Museo Pumapungo y el Museo de Riobamba.